Intro Hello Whatsapp, solo escucho el kick-lap del encendedor Cuando voy a fumar en mi habitación Hoy es un día irregular y no me dan ganas de nada ni de pensar Solamente quiero pasar el tiempo, mi mente se ocita al recordar esos momentos que pasé junto a ti lo siento Yo ya no encuentro una manera de revertirte y por lo que veo tus palabras se las llevo el viento Como el lumen que el corro, que en tu honor enciende, que en la verdad me dispone Imaginame que hay un mundo para el nuestro, donde la luz de los colores oyen para ser eternos Donde mi voz solo sea un sonido externo Me voy a fumar, me voy a fumar, me voy a fumar, me voy a fumar Me aprendo, me voy a fumar, me voy a fumar, me voy a fumar Me dejé de lo que en verdad me importaba para encontrar lo que realmente necesitaba Mi papá es tranquilidad interna, tiempo sin escribir mi rap, soporto la ecuarentena Trabajando con los huesos en las paredes 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 Mi destino lo escribo yo y no un sistema Yo ya sé cómo romper todas esas cadenas Llevo un rato en el juego Me piden cagarroles de nuevo, solo las hago porque otra que me muerto Partir cada momento de lo que siento Es mi música lo que llevo por dentro Pierdo el tiempo en esto La mejor manera de seguir compartiendo lo que vivo y lo que pienso Me voy a volar, me voy a volar, me voy a volar Sin saber dónde voy a aterrazar Me voy a volar, me voy a volar, me voy a volar En un viaje sin destino y sin fin Me voy a volar, me voy a volar Sin saber dónde voy a aterrazar Me voy a volar, me voy a volar, me voy a volar En un viaje sin destino y sin fin Yeah, ajá DLAC 2017 A volar y a volar, yo Monster's in production Yeah Por la llena en los controles Ajá, ajá Final Adesso Contparents El Una Un Un What? El combinations Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.